¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a mi resumen de NXT del 1 de octubre del 2024. Este debut de NXT en CW nos presentaba una nueva intro, un nuevo logo y un nuevo tema. Y no solo eso chicos, sino que Show Michaels aparecía para inaugurar la nueva era con dos nuevos diseños de los campeonatos. Así lucen ahora el cinturón de NXT masculino y el femenino. Dejadme en comentarios vuestra opinión del cambio. Justo cuando parecía que la presentación terminaba, triple apariciones se sumó a su amigo. Para ahora sí, los dos juntos dar paso al primer combate de esta noche. El opener sería Serroxan Pérez contra Julia por el campeonato femenino de NXT. Yo apuntaba que esta sería la última noche de Roxy como campeona. Porque delante tenía a la gran estrella de la división. La mujer que tiene todos los ojos puestos en ella. El atuendo de Julia durante su entrada, por cierto, me parecía espectacular a todo esto. Me habían hablado tan bien de la nipona que su debut contra Chelsea Green me dejó algo frío. Está claro que no era un combate importante ni tampoco tenía delante a una rival que le pudiese poner las cosas muy complicadas. Pero no sé, esperaba más. Y ayer sí que sí pudimos ver la gran versión de Julia. Una versión mucho mejor, obviamente. Sin menospreciar a Roxanne, chicos. Que ha pegado una mejoría increíble en todos los aspectos de una luchadora. Desde que volvió a ganar el campeonato femenino de NXT. Como digo, apuntaba a ser el fin de su reinado, pero en la noche no pararía de darnos sorpresitas. Y es que una encapuchada le haría un DDT a Julia fuera del ring. Que por cierto, lo vendió como los auténticos ángeles. Para que Roxy la rematase con el Pop Rocks y por lo tanto retuviese el campeonato. Todos pensábamos que se trataba de Stephanie Baker, pero no. Era Cora Jade. Que parece que ya está recuperada de su grave lesión. Vemos a Axiom y Nathan Fraser jugar al 2K24 y defendiendo sus campeonatos en parejas de NXT contra Theory y Waller. Vimos un poquito ahí de pique entre ellos después de que perdiesen la partida. Y esperan que no ocurra lo mismo la semana que viene cuando pongan los títulos en juego en el combate real. El segmento terminaba de buena onda y con los campeones echando otra partidita. En la oficina de ABBA la manager se reúne con CM Punk y de repente aparece Lexis King con la intención de pedirle un consejo a Punk. El mejor en el mundo dice que siente mucho respeto por el padre de Lexis. Pero el luchador insiste en que prefiere crear su propio legado. Punk le recomienda que siga por el camino de ganar haciendo lo correcto. Es decir, están cocinando el turnface de este señor. Ojalá funcione. Yo soy de los pocos que le tiene fe. A su barba nunca. En el vestuario femenino y a pocos minutos de su lucha por parejas, Jada Parker y Lola Vice siguen sin ser las mejores amigas del mundo precisamente. Que la Ninjordan haría de mediadora para poner un poquito de paz. Y les comunica también que en el caso de que la cosa se complique, tiene un plan B, un as bajo la manga. Se venía ahora el mejor combate de este programa, pero vamos, de lejos. Wesley se enfrentaba al que un día fue como su hermano. Y también compañero de equipo durante nueve años, Zach Wenz. Además lo hacían en un combate street fight, combate de reglas callejeras. Rivalidad caliente no, lo siguiente, panas. Y es que desde la traición de Wesley hasta el combate de ayer, creo que se trabajó perfectamente. Llegando a esta lucha con una intensidad tremenda. Recordamos que ya se enfrentaron en No Mercy 2024 y que la victoria fue para el luchador de TNA. Por lo que un 0-2 en contra de Wesley lo mataría. Combate de esos para despreocuparte de la vida. Para que no te importe quién ganará o quién dejará de hacerlo. Para simplemente sentarte y disfrutar. Sin tiempo de despiste, porque como te despistas es un momento, habían pasado 100 cosas. Vimos todo tipo de objetos y también un montón de recursos originales de utilizarlos. Me encantó, es una lucha para repetirla. Eso sí, el público creo que pudo haber estado un poquito más motivado. Yo qué sé, más enérgico. Wesley acabaría golpeando a su ex amigo con un low blow. Para luego rematarlo con la ayuda de una cadena. Victoria para Wesley y esto se pone 1-1. 24 horas después de hacer su tour heel en Raw. The Miz presentaba esta edición del Miz TV con Ouba Femi y Tony DiAngelo de invitados. La semana que viene recordamos que pelearán por ese título norteamericano del gigante. Tony explica que todo el miedo que le tenía a Ouba lo usará para derrotarle y para convertirse en nuevo campeón. Ouba está seguro que todo lo que sale de la boca de Tony DiAngelo no se lo cree ni el propio Tony. Dice que el título norteamericano es su título y es algo que el don jamás tendrá. Tony dice que sus amigos están apoyándole. Pero Ouba le recuerda que ellos no pelearán la semana que viene. Que serán únicamente ellos dos en un mano a mano. El segmento terminaba con un careo entre ambos y con Tony DiAngelo recordándole que por más grande y fuerte que sea es solo un hombre como él. Cora Jade era entrevistada en Backstage después de su regreso. Y dice que no podía seguir viendo como la gente solo andaba pendiente de Stephanie Baker y Julia pero no de ella. La tenían olvidada y ahora se ha convertido en la salvadora de la división femenina de NXT. Roxanne Pérez aparece y Cora Jade reconoce que le gusta en lo que se ha convertido. Y dejó caer tan bien que podrían unirse ahora que ambas están del mismo bando. Del bando de las villanas. Tengo muchas ganas y curiosidad de ver lo que sale de aquí. Se venía ahora ese combate por parejas femenino. Jade Aparger y Lola Vice unían fuerzas para lidiar con Fatal Influence. Las Faces llegaban al combate sin saber quiénes serían sus rivales. Pero obviamente las elegidas serían J.C. Jane y Fallon Henley. Sobre el papel era el combate menos destacado de una cartelera que rozaba ser cartelera de Premium Life Ever. Por no decir directamente que lo era. Pero el combate cumplió. No estuvo mal. J.C. Jane dejó muy claro la semana pasada que va directamente a por Kelani Jordan y el campeonato norteamericano femenino. A quien por cierto teníamos invitada en la mesa de comentarios. Por lo tanto chicos una victoria en el día de ayer era obligatoria si querían seguir cogiendo credibilidad. Jade Aparger y Lola dominaron gran parte del combate. Pero hubo ahí una mezcla de malentendidos y también de trampas de las de Fatal Influence. Todo terminó con Lola Vice recibiendo ese rodillazo letal y la cuenta de 3. Las Heels retarían a Kelani Jordan a subir al cuadrilátero y la campeona les comunica que no ha venido sola. Y de repente Bianca Valer y Jade Cargill aparecían en escena para ayudar a Kelani Jordan y sacar del ring a Fatal Influence. Tremendo trío que hacen las 3 eh. Me gusta mucho. Vemos ahora un vídeo teaser de una mujer de rojo caminando por el desierto. Esa luchadora parece ser Delta y todo indica que su debut será durante el show especial de Halloween Havoc. Es decir a finales de octubre. Antes de continuar con el vídeo os recuerdo que si queréis comprar la mejor mercancía oficial de WWE os recomiendo que lo hagáis en Fanatics. Tenéis un montón de nuevos productos prácticamente todos los días. Siempre hay ofertas súper súper interesantes. Y además si entráis desde el enlace que os dejo en la descripción y utilizáis el código ROLSOGAMES. La compra os saldrá con un 15% de descuento. Habíamos llegado ya al evento principal. A ese combate por el campeonato máximo de NXT. CM Punk presentaría primero a Trick Williams y luego a All Eagle. El carisma hecho luchador. El mejor heel de NXT y campeón de la marca. Ethan Page. Recordamos que el mejor en el mundo sería el árbitro especial de esta lucha. Pero que en todo momento dejaría clara su parcialidad. Es decir por más que se sienta a favor de Trick Williams. Si Ethan Page era el mejor la victoria sería suya. Veremos a ver si cumplió o no su palabra. Dos luchadores que tal vez destacan más por otras cosas que por lo que nos ofrecen en el ring. Pero la verdad que el combate estuvo muy bien oye. Ethan Page rompería por ejemplo la mesa de comentaristas con su Ego's Edge. Y poco después empezaron a llover los falsos finales pero vamos como Panes. Daba la sensación de que cualquiera podía ganar y mucho más con CM Punk como árbitro especial. El punto de inflexión fue sin lugar a dudas esta discusión entre Punk y Page. Ahí se creó una tensión tremenda y el Oligo se centró tanto en él que se olvidó de su verdadero oponente de Trick Williams. El final eso sí me pareció bastante pocho, raro, no sé, descoordinado, no iban al mismo tiempo. Pero bueno la cosa es que Trick Williams aplicó ese trickshot y la cuenta de tres y se convierte en dos veces campeón mundial de NXT. Después del combate y ahora sí que sí, habiendo cumplido su palabra, CM Punk le aplicó un go to sleep al Oligo mientras Trick Williams celebraba con todo el público de Chicago. Vamos a hablar de los puntos buenos y de los no tan buenos de este debut en CW del inicio de la nueva era de NXT. Me quedo con el diseño de los nuevos cinturones, no me desagrada, sí que es verdad que es bastante estilo UFC. Pero no está mal, le da como más seriedad. Luego el Roxanne Pérez contra Julie ha estado muy bien con el regreso de Cora Jade que es de esas cosas que nadie esperaba. El Wesley contra Zach Wenz ha sido el combate más espectacular de toda la noche. La aparición sorpresa de Bianca Vlera y Jade Cargill también ha molado. Sí que es verdad que en muchas ocasiones NXT tiene que recurrir de estrellas del roster principal. Pero bueno, mientras disfrutemos del producto es lo que cuenta, ¿no? Y luego el main event, hablando específicamente del combate que ha estado bastante bien. Luego como puntos negativos, pues el Miss TV me ha parecido un poco soso, no por culpa del Miss sino pues bueno, no había más. Y luego la victoria de Trick Williams, por eso especificaba que lo bueno del main event ha sido la lucha. Porque para mí la decisión no es para nada correcta. Respeto a Trick Williams, me encanta, es la mayor estrella que tiene NXT, pero creo que Ethan Page estaba funcionando genial. Además, un gran problema de Trick Williams y que ya lo vimos en su primer reinado, es que no tenía rivales, no hay demasiados heals potentes. Y creo que esto es una decisión incorrecta, veremos a ver si el tiempo me quita la razón. Pero bueno, un programa bastante sólido, creo que ha cumplido con las expectativas y al cual le pongo un 8 sobre 10. Ahora quiero saber vuestra opinión y puntuación en comentarios. Y si no estáis suscritos al canal, pues ya sabéis chicos, suscribíos, activad la campanita y dejad un fuerte like a este resumen. Y antes de marcharme, como siempre, le voy a mandar un saludete a 5 miembros del canal. Los saludos van para Luis Miguel Merino, para Meteorito29, para Alexoro07, Iván Alejandro y Dark The Monkey. Si queréis un saludo vosotros también en el siguiente vídeo del canal, solo tenéis que visitar el enlace que os dejo en la descripción del resumen y uniros a cualquier nivel de la membresía. Si os ha gustado este resumen de NXT y queréis ver más contenido, os dejo las predicciones de Bad Blood para que os pongáis al día. Y muy importante chicos, que destrocéis por completo este botoncito de la suscripción. Y sin más panitas, que tengáis un muy buen día, yo os mando un saludete y adiós.